Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy quiero modificar un poco mi casa La quiero agrandar un poco más Podría colocar algo aquí en el medio Pero lo voy a dejar así Entonces tengo que presionar acá Donde está el martillo y el cerrucho Y me muestra la casa así Tengo el edificio y las paredes Lo que yo quiero ahora es agrandar mi casa Así que primero vamos a ir acá a muebles Voy a correr esto más para acá Mover Mover hasta acá Bien, y este también lo quiero mover Y mover hasta acá Bien Ahora vamos aquí a edificio Y aquí vamos a tirar esa pared Y vamos a construir un suelo Ay, no tengo madera Oh, mira, ¿viste? Al tener la casa un lugar abierto Entran los animales O pueden entrar los zombies Madera Vamos a construir Ok, madera Aquí Aquí, aquí Acá también Y ahora acá Acá y acá Ahora quiero hacer muro No, esa quiere que sea la ventana Eso quiere que sea muro Muro Y eso va a ser una Puerta No sé si hacerlo Puerta Pero acá sí Acá muro Correcto Y acá muro Y Esta No Aquí Esta la vamos a tirar Y esta también la vamos a tirar Y esa no sé si esa es la puerta Listo Llegamos la puerta Esta Bien Listo Ahí queda Me pide, por ejemplo Ustedes pueden ver que aquí Pide uno de madera por cada uno de esos Y Para pasarlo a ese nivel A este nivel, por ejemplo, más alto Me pide 10 de piedra Y 20 de madera de las tablas En cambio Acá me pedía solamente uno de los leños El tema es el siguiente Dice acá Se coloca en el suelo de tablones nivel 2 Por lo tanto el suelo tenemos que subirlo Y me pide piedra Y de las otras tablas que yo estaba teniendo Entonces vamos a buscar acá Piedras Y de estas tablas Vamos a sacar varios ya Así Bien Y esto ya lo vamos a devolver Porque no me va a pedir más Vamos acá entonces Y Hacemos El piso de tablones Viste que ahora sí me deja Me pone verde ahí Y este lo quiero subir ya Este me, por ejemplo El suelo Me pide 5 5 tablas Y 5 piedras Pero el muro Me pide 20 tablas Y 10 piedras Me pide 20 otra vez Uy Se me va a ir toda la madera Vamos Igual queremos mejorar la caja Ahí está Ahí está Bien Bien Este tenemos que mejorarlo Porque si no No nos va a dejar Ahí Ay no Si no Ahí ya está Me falta Me falta Me falta Me falta piedras Me estoy gastando Todas las piedras Bien Mira Ahí por ejemplo Me sale el símbolo De que quiere comer Porque tiene baja la comida Está en 20 Así que le vamos a dar 19 ahora Le vamos a dar de comer Lo bueno es que la comida También te sube la vida Si estás bajo de vida Le puedes dar de comer Y bueno Así sube Listo Acá entonces Ahí Y acá Bien Y ya no me queda Ni madera Ni piedra Ven Ya no lo puedo subir Así me queda la casa Va mejorando ¿Viste? Y cuando Estos te piden Estos que están más mejorados Te piden otro material Te piden otro leño Y la piedra Te la piden cortada La que yo estoy Consiguiendo acá En esta mesa Que se llama Mesa de cantero Por Dos piedras Te doy un ladrillo De piedra Vamos a dejar ese ahí Y nos vamos a llevar Estos los dos ladrillos Ven Y vamos a colocar Entonces Ahí está Y me quedé Sin madera Listo ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahora ir a recolectar Madera Entonces La opción es Bueno Acá Yo dejo los cueros Estos para que Los curtan Y me den Esos cueros de ahí Y acá Que tengo carne La carne Si son para los chicos Tengo 3 horas 10 minutos Y 59 Perdón 3 días 10 horas 59 Yo lo he subido A 3 días Y 12 horas Así que está bastante bien Bueno, ahí están Mis animalitos hermosos Listo, vamos ¿Qué es eso verde Que está ahí? ¡Uy! ¡Un cachorro! Acabo de encontrar Un cachorro Vamos Hola, bebé hermoso Dale Entonces Entro a la caja A la casa de perro Abro la mi mochila Y ahí la selecciono Le doy a abrir Y es un cachorro De espalda negra Se llama Goliath Y es varón Dejámosle como Goliath Dale Ahí está Así que ahora Tengo dos cachorritos Ahí está Tengo dos cachorritos Fufi y Goliath Goliath en 23 horas Con 59 minutos Crece Y ahí está Fufi Hermosa Fufi Y mi perla negra No, no Estoy enamorada De estos perritos Me encantó esta actualización Me encantó Ahora lo malo de esto Es que la comida Viste de 3 días Bajó a 2 días Con 8 horas Así que hay que ir A buscar la comida A los chicos Bueno, pero antes Vamos a viajar Para conseguir Madera Eso me he olvidado Estoy recorriendo A ver si no hay otro perrito Por acá Pobre bebé No se ve No se ve Viste En el mapa Bien Para viajar Hay que salir Por la parte verde Cualquier parte verde Sirve Cualquiera Mira Mira la borda Va a llegar En 1 hora 15 minutos Ok Vamos a ir entonces A recolectar Madera Al darle acá Como ya les dije Me da la opción De ir caminando O viajar rápido Con la energía Yo lo voy a dejar Ir caminando ¿Por qué? Porque Hay eventos En el día Que no se Porque La fuerza aérea Deja una caja Y tienes que llegar En Antes de 15 minutos Y la única forma De llegar Es gastando 30 o 35 De energía Entonces vamos a dejar La energía Para esos momentos Lo mismo A veces Hay aviones Que se han estrellado Y tienen Todas estas maletas Llenas de cosas Que puedes Recolectar Entonces eso también Lo ideal sería Siempre tener 50 de energía Por si pasa algo Por ejemplo Sky Warrior Es Tiene la misma Infraestructura Que yo Es otra casa Que yo puedo Atacar Cuando yo haga Cuando yo crezca Y llegue a cierto nivel Esta también es otra Y así sucesivamente Y que me pueden Atacar a mí Esta Famous también En fin Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos Leyendo los comentarios Que estén muy bien Adiós Adiós Adiós